La pareja protagonizó un divertido momento que hace a la convivencia, y lo actriz lo subió a las redes desde que Luciano Castro comenzó a salir con Flor Viña empezó a absorber la energía y la juventud de la artista. A tal punto que, inesperadamente, dejó fluir un perfil de él que resultaba bastante impensable, el galán abrió bastante las puertas de su intimidad y se animó a mostrarse en las redes sociales. Como una especie de nuevo amor y nueva vida, el actor se fue aggiornando a esta era virtual, e incluso, tras participar del videoclip de la ex-combate, se animó a hablar en los medios de sus sentimientos, y de esta experiencia de salir con una mujer décadas más joven que él. Dejando una vez más de manifiesto que la edad es sólo un número, y que nada influye a la hora del amor, Flor y Lucho se muestran súper felices con la relación que ya va para un año y eligen compartir esta historia de amor y los divertidos episodios de la convivencia con su fans. Tal es así que, tras subir vídeos del cambio de look capilar que se hicieron ambos, o cosas como viajes, celebraciones, momentos cotidianos con familiares de ambas partes, también aprovechan ese espacio virtual para hacerse bromas o scratches uno al otro. Siendo Viña la más activa de los dos, entre historias de ensayos y entrenamientos, tiempo atrás, incluso antes de que se vayan de viaje a Nueva York, la intérprete de Uy mandó al frente a su novio con un vicio que tiene y que no puede controlar, se la pasa comiendo helado antes de dormir. Y como Castro se lo tomó a risa Florencia no dudo en volver a compartir con sus seguidores otra divertida escena que protagonizó Luciano a la hora de ir a la cama. ¿Qué pasó? El ex de Sabrina Rojas, que apenas se alcanzaba a ver en las imágenes, se fue a acostar pero, como no aguantaba el frío, se tapó hasta la cabeza. Mi frío lento, escribió Viña sobre la imagen de Lucho recostado y tapándose con varios acolchados. A lo que la actriz, en medio de carcajadas y burlándose de su novio, remató, ¿cuántas frazadas tenés, mi amor? 3 La actriz, en medio de carcajadas y burlándose de su novio, remató, ¿cuántas frazadas tenés, mi amor? 3 La actriz, en medio de carcajadas, ¿cuántas frazanadas? 9 La actriz de la Москвı recostada en el coolest de allí.